Música Nosotros ayer a la mañana tuvimos una convocatoria de vecinos y algunos nos enteramos que nuestros duples que ya teníamos adjudicados habían sido revendidos. De hecho hoy tuvimos que presentarnos en fiscalía, realizar una denuncia penal contra la empresa, el que hasta el momento es el dueño, y el supuesto señor que compró, porque evidentemente fue una compra de mala fe, porque sabían que las casas tenían su propietario. Entonces Fabreto vendió casas que ya estaban adjudicadas. Sí, tres duplex que tienen dueño y que están adjudicadas desde hace más de un año. ¿Y qué demora tienen? Porque esto debería haberse entregado hace rato. Y cinco a seis años como mínimo. ¿Y en tu caso vos pagaste todo? En mi caso está saldado el duplex totalmente con escritura y no lo tengo terminado, nada, está así desde por lo menos un año. Y la entrega era en abril del 2011. ¿Y en la firma que le dicen han ido, me imagino, muchas veces? ¿Cómo los reciben? ¿Qué les dicen? Nada, siempre nos prometen una nueva fecha de entrega, una nueva fecha de entrega, una nueva fecha de entrega, y ahora se habían negado a recibirnos porque supuestamente había un grupo inversor de Buenos Aires que venía, y bueno, entonces hasta agosto iban a estar, digamos, en silencio y por eso no nos recibían. Y bueno, ahora nos enteramos por el diario que tampoco el grupo inversor va a participar ni de cuarta ni de quinta. Es algo muy triste, nosotros todos tenemos nuestra ilusión y de repente venir por un tema, acompañar a los chicos que también tienen problemas con la luz y enterarte que tu duplex fue vendido porque de hecho yo ayer vine a ver mi duplex y me encuentro con gente trabajando en mi casa que no era supuestamente contratado por los dueños, a la cual yo le digo yo soy la dueña, digo, ¿quién te contrató? Y bueno, ahí nos enteramos que el mío, el de mi vecina y esta vecina que es ella, teníamos el duplex vendido a una misma persona. La idea es esto, que nos vean por televisión, que nos juntemos todos, no sabemos bien lo que vamos a hacer porque la verdad es que no sabemos cómo actuar, lo que sí estamos haciendo, muchos vecinos van a saber si recorren el lugar, lo estamos terminando y lo vamos a empezar a terminar nosotros. Nosotros, si bien ya en mi caso, con el caso de ella, otros vecinos, ya pagamos la totalidad de la vivienda, hace dos años también que la tenía que haber entregado. Yo cuando vas a reclamarle con este señor Fabreto, o el comentario ahí, pero vos te estás llevando, si lo terminaste, llevas un duplex que hoy vale 340.000 pesos. Sí, hoy. Yo cuando lo compré, ese duplex valía la plata que yo puse. Valía 130.000 pesos descontado y pagué cuotas y llegué a pagar 200.000 pesos. Nosotros estamos únicamente en la cuarta etapa, después sabemos perfectamente que en la quinta etapa también hay algo parecido a la misma situación, así que bueno, ahora queremos ver a ver cómo podemos continuar con todo esto. ¿Van a ser guardias y van a quedarse acá para que nadie le ocupe la casa? Exactamente, a partir de ahora cada duño que tiene su casa adjudicada pondrá gente a cuidar y se tendrá que hacer cargo de finales a la obra. No nos queda otro por el momento.